Su voz se ha escuchado en todas partes del país. Su voz se ha escuchado en todas partes del país. Dame una llamadita que no puedo vivir. Su música ha hecho bailar a miles de ecuatorianos. Y hoy, tú lo vas a vivir en vivo y en directo. Desde el Valle de las Luciérnagas. Jan Sasa, el artista más sonado del momento. Jofre Chica. Sé dónde parar, sin saber dónde estarás. Jofre Chica. Jofre Chica. Y un día tú me dijiste que me casara contigo. Con un gran repertorio musical. Jofre Chica. A mi cuñada le gusta que le cierre el pantalón. A mi cuñada le gusta que le cierre el pantalón. Jofre Chica. Para contratos, cero noventa y seis, setenta y siete, cuarenta y siete, ciento cuarenta y ocho, cero setenta y dos, treinta y dos, cuarenta y uno cinco. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos a vivir un espectáculo que quedará grabado para siempre en tu memoria. Jofre Chica. Jofre Chica. Jofre Chica. En vivo.